En este procedimiento ya teníamos anteriormente por policía comunitaria varios pedidos sobre lugares donde que existen personas o donde que van personas a consumir bebidas, a consumir sustancias estupefacientes psicotrópicas y un sinnúmero de delitos que se dan en el distrito. Es así que aproximadamente en horas de la mañana, personal motorizado avanza al lugar de la cooperativa de vivienda Lar Estrepo a tomar contacto con personal de la policía judicial en el mismo que solicitan la colaboración para avanzar al sector antes denominado el cual ha sido invadido por personas ajenas al lugar con el fin de realizar diligencias en bienestar de la misma ciudadanía pertenecientes al sector en donde se puede constatar a orillas de un estero la presencia de una persona en actitud inusual. el mismo que se encontraba pernotando en condiciones deplorables e insalubres el cual al entrevistar con el personal policial no reconocía sus nombres ni el motivo por el cual se encontraba pernotando en el lugar motivo por el cual se procede a retirar del lugar y a la limpieza de aquella guarida realizada por estas personas con cartones, sin maderas y todo lo que en el sector había del gom personal que se encontraba ahí en este sector de Lar Estrepo comienzan a limpiar, comienzan a retirar todos estos elementos que servían, como vuelvo y repito, como guarida para el consumo de sustancias duplicientes de las personas de mal vivir cabe indicar que en el lugar que se procedió a la recuperación del espacio público era un constante, era a un costado de la orilla del estero solamente se puede indicar que dentro de ese lugar se encontraba varios indicios de papeles, hojas hojas y un sinnúmero de elementos que sirven para armar las sustancias duplicientes y para el consumo se había dicho que efectivamente el personal policial habría tumbado, habría dañado y habría incinerado una casa allá no existía ninguna casa como vuelvo y repito, en Lar Estrepo es un sector de invasiones no es en la ciudadela, es un sector de invasiones donde se encontraba este tipo de elementos y en donde el grupo motorizado procede a limpiar como espacio recuperado con el único fin de dar la tranquilidad a todo este sector que corresponde aquí Estuve personalmente en el lugar y entrevisté a la gente que más bien salió en el respaldo de este ciudadano que estaba pernotando en este lugar lo que ellos han manifestado es que se les ayudó a él con un pequeño espacio de terreno y él en las condiciones de pobreza que está hizo esto, esta pequeña que ellos llamaban vivienda para el señor y en definitiva ellos lamentan es que la policía le quemó todo lo que estaba dentro pudo habersele sacado y haberle entregado la prenda de vestir porque todo, todo se le quemó sé que ahora la misma población le ha dado acogida a este caballero y le han donado vituallas para que pueda atabentirse ¿Qué entero le merece eso? Bueno, como vuelvo y repito, en el transcurso de todo el año nosotros hemos venido trabajando con la policía comunitaria y existen actas de reuniones y de asambleas comunitarias en el mismo lugar donde usted nos está indicando manifestaron que en las noches amanecidas y en algunos días se reúne gente a consumir vuelvo y repito, fue dentro de todo este procedimiento que hizo la PJ para la recuperación de esta motocicleta también la policía y el grupo motorizado vio la oportunidad para recuperar el espacio ahora, que hayan incinerado o que hayan quemado pertenencias en ese lugar solo existían tablas y cines con el único fin de hacer un lugar para consumo El señor se dice que estaba durmiendo porque hace la vez de guardia nocturna en el sector Vuelvo y repito, es un sector de la red de Trepo donde que se considera una invasión Entonces, al estar en ese sitio el ciudadano, donde que no tenía una función específica de pernotancia obviamente se le hizo, se le entrevistó al caballero, pero no estuvo con los sentidos como para indicar o decir qué se encontraba haciendo La población del sector tiene otro criterio que es lo que le he manifestado que era un espacio que se le había entregado al señor que hace la vez de la guardia ¿Qué le decimos a esa población que tiene ese criterio? Bueno, primeramente tendríamos que ver ese lugar, si fue quien lo entregó porque para entregar un lugar hay que darle con todo con todo lo reglamentado con toda la ley o sea, yo no puedo porque soy murador de ahí decirle, tenga y yo le regalo esto o sea, hay que hay que ver quiénes son los que indican o dicen eso Segundo aquí aquí tenemos registradas las diferentes reuniones las asambleas comunitarias con este malestar Ya le habían manifestado que en ese lugar existía Claro la misma gente la misma gente las mismas personas de ese sector se reunieron se reunían y en varias ocasiones nos informaron que esa era una una guarida Sí, exactamente una guarida de las personas malas